La Vejez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hoy es martes y te quería hablar hoy sobre la vejez. Esa palabra, vejez, que nos asusta tanto como la muerte, también nos asusta mucho. Pero la vejez es peor, porque en nuestra sociedad la palabra vejez significa enfermedad, decrepitur y muerte. Y es totalmente equivocado. La palabra vejez significa cambios. Cuando un niño nace, a los 10 años ya envejeció, pero no está enfermo. Para nada, en absoluto. Está pleno. Quiere decir que ha cambiado. Por lo tanto, la vejez, en los mayores, como yo por ejemplo, significa cambio. No quiere decir que uno tenga que estar decrépito, enfermo, hecho migajas, por no decir otra mala palabra. Pero de todas formas, tenés que saber que la palabra vejez es cambio. Cambio para bien. Cambio para actitudes mentales. Por eso antiguamente se creía que todos los viejos, sobre todo con barbas y bigotes, eran sabios. Pero no era así tampoco la cosa. No era así la cosa porque también creían en lo que estás creyendo vos. Cambia tus actitudes mentales. La vejez no existe. La muerte no existe. Los accidentes no existen. Las enfermedades no existen. Existen porque los estamos creando nosotros. Los estamos creando nosotros. Estamos en este mundo para ser dichosos, sanos. Para ser en un estado de bienaventuranza y de dicha infinita. Pensad un poquito y te vas a dar cuenta que así es. Hay gente muy grande, muy pero muy mayor, que yo atiendo como químico-cometrólogo que soy. Muy mayor, más que yo, que yo tengo 88. Están espléndidos, maravillosos. En todas sus aptitudes mentales, físicas, psíquicas, fisiológicas. Y en cambio viene gente muy joven, de 20, 30, 40 años, y están hechos pomada. Así que pensalo. Pensalo muy bien. Usa tu pensamiento. ¿Sabés qué es tu pensamiento? Es un impulso que viene de tu espíritu. Un impulso que viene de tu espíritu con gran información. Cambia tus actitudes mentales y se van a abrir los canales a la abundancia para vos y para todos los seres queridos. No sólo para los que conoces, sino para los que no conoces. Te veo en la próxima. Chau.